¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos. Ahora nos traigo la profundización del curso que... Vengan ya les hice un video explicándoles que estamos dando varios cursos diplomados de unos temas padrísimos. Es el tarot, el video que hoy compete que es el curso de limpias, los amuletos, talismanes y oraciones. También estamos dando tres cursos padrísimos de los ángeles. También otro del mundo onírico, el mundo de los sueños, desprendimiento senastral, el mundo jinas. Uno de los chakras de cómo aprender a despertarlos, cómo trabajar con las energías, percibir qué es cada chakra, cómo despertarlo, cómo desarrollarlo, el kundalini. Bueno, están maravillosos. Y también el curso de velas en donde nos enseño desde cómo ritualizar una vela, cómo limpiarte con una vela, cómo trabajar con las velas, la magia de las velas, de los sirios, a qué corresponde cada color, las velas con figuras. Bueno, la verdad te va a encantar. Pero, como te digo, de esos, de cada uno vamos a hacer su video para poder profundizar. Hoy vamos a hablar de lo que es el curso de protecciones y limpias. La verdad este curso es un curso maravilloso. Yo honestamente creo que es de los más básicos. Por ejemplo, si tú ya estás trabajando con las energías o con el tarot, o también precisamente a lo mejor eres víctima de muchas situaciones así energéticas y todo esto, la verdad esto es básico. Esto es como aprender primeros auxilios para ti misma y para todas las personas que están cerca porque finalmente puedes ayudarlas con todo este conocimiento que la verdad quedó padrísimo el curso. El curso inicia precisamente hablándonos de amuletos y talismanes, los amuletos y talismanes más importantes. Es decir, la medalla de San Benito, cuál es la historia de la medalla de San Benito, el ojo turco, la mano de Fátima, los crucifijos, el pentagrama esotérico y mucho más. La verdad está súper completo. Cada capítulo trae así bastante, bastante información. O sea, no nada más te digo, ah, tal amuleto te sirve. No, no, no. ¿Y en qué consiste ese amuleto? ¿En qué funciona? ¿De qué se trataba ese amuleto? ¿Desde cuándo es? ¿De qué nacionalidad es? ¿A quién se le ocurrió? Etcétera. ¿Qué historia tiene el amuleto? La verdad es tan genial ese capítulo. Si te gusta todo esto de los amuletos, la figa, la mano de Fátima, etc. El siguiente capítulo es lociones y bálsamos. ¿Cómo hacer tus lociones? ¿Cómo hacer bálsamos? ¿Qué plantas ocupar? ¿Por qué esas plantas son buenas? Traté de ocupar plantas que yo sé por la plática con ustedes que tanto se consiguen en Estados Unidos como en Europa, al igual que obviamente aquí en México en donde estoy. Entonces tratamos de buscar las plantas y todo esto que fueran más ad hoc precisamente para todo el mundo, para que puedas tomar tu curso y también que esta información te sirva aunque estés en Europa o aunque estés en Canadá o en Guatemala o en cualquier parte. La siguiente es limpias personales y de lugares. Este capítulo es completísimo. Te enseño desde cómo hacerte una limpia con huevo, cómo hacerte una limpia con ramos. Ahondamos un poquito más en las limpias con las lociones y con baños. Es decir, que te des baños de ciertas hierbas, de ciertas flores, etc. Limpias con velas, está completísimo, con saumerios. Cómo hacerte saumerios, las limpias con el humo, pues, que se hacen limpias áuricas. Cómo limpiarte tú, por supuesto. Te enseño cómo limpiar a alguien más sin que tú recojas la energía, con consejos bien particulares. También te enseño cómo limpiar lugares, cómo limpiar casas, oficinas, cómo limpiar tu vehículo, también muebles, el típico, ¿no? Te regalaron un armario, un librero, algo que era de hace, no sé, 300 años, de la abuelita, de la abuelita, de la abuelita. Y está divino el mueble y no te quieres deshacer de él. Pero está bien cargado de malas vibras. Y hasta a todos en la familia les encanta, pero todos se los andan rolando. Porque precisamente cada vez que llega este artículo a la casa, todos se andan bronqueando, hay pobreza, hay problemas. Te enseñamos cómo limpiar tanto muebles, ropa, artículos, etc. La verdad, con eso vas a aprender. Ahora sí que cómo limpiar y cómo neutralizar todas las malas energías de todo. De ti, del ambiente, de otras personas, de lugares de trabajo, etc. La verdad, está genial. Y el último capítulo, pero no por eso menos importante, oraciones más poderosas y novenas. Incluye la novela, la novena del arcángel Miguel. Miguel es el destructor de obstáculos, es el príncipe de la milicia celestial. Tenemos todas las oraciones, desde las más básicas. A lo mejor, por alguna razón, no sabes bien cómo rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, la oración de los ángeles, a tu ángel de la guarda, etc. La verdad, está súper completo. Como te digo, también viene la coronilla de la misericordia, viene novenas, novena a la Virgen, novena a San Miguel. La verdad, está precioso, precioso, precioso. Me encanta este curso, porque la verdad, con él puedes aprender, como te digo, no nada más a limpiarte tú, también a limpiar a todas las personas que te rodean, que amas y poderlas ayudar. A veces uno se preocupa mucho, pero por falta de información no tenemos ni la forma de saber cómo enviarle buena energía a alguien, precisamente para que salga de sus problemas, cómo limpiarlo, etc. Entonces, con este curso tú vas a aprender. Ustedes saben que yo siempre se los he dicho, no tiene ningún sentido que tú vayas, por ejemplo, a que te hagan una lectura de cartas y que siempre el mago, el tarotista, lo que sea, te diga ¡Tienes una brujería! Y si me das 5 mil dólares, entonces se te va a quitar. O sea, así yo como sé que realmente es ético el señor que me está diciendo que tengo la brujería y que no nada más me lo está diciendo precisamente para sacarme el varo, porque esto sería bastante relativo. Sobre todo porque si me dijeran que tengo la brujería y me va a cobrar lo mismo, ok, entonces sí le creo, porque no lleva ninguna ventaja. Como tú sabes que cuando yo les leo el tarot, cuando les hago su taroterapia, pues si yo te digo que tienes una brujería es porque la tienes, porque yo no te voy a cobrar aparte los mil ocho mil por hacerte los rituales que es que para limpiarte. Yo tengas o no tengas una brujería, siempre te enseño todos los rituales precisamente para que tú solito te limpies. Entonces, créeme que este curso de limpias y protecciones es una maravilla precisamente para, como te digo, limpiarte tú a tus amistades, a tus mascotas, niños pequeños. La verdad es una maravilla. El curso tiene un costo de solamente 900 pesos si te encuentras dentro del área mexicana. Si te encuentras fuera de México tiene un costo de solamente 90 dólares. Como vemos, honestamente los costos están muy, muy económicos. Yo estuve sondeando costos en casas esotéricas, en lugares en donde precisamente imparten este tipo de cursos y la verdad es que el curso más barato salía en el doble, créeme. Y en Estados Unidos, que también los cursos salen carísimos, salían en el triple o más. Entonces, la verdad estamos haciendo ahora sí que un precio pacto para que todas las personas puedan accesar a esto. Aparte del curso, para que no tengas que estar tomando notas y me digas es que se me olvidó tal cosa o se me pasó cómo escribir otra, etcétera, no te preocupes. Entonces, también aparte del curso, tenemos un libro, un libro de trabajo del curso precisamente que ya viene toda la información que vamos a ver en el curso, viene aquí para que no tengas que estar tomando notas y ya lo puedas tener ahí a la mano, ahora sí que tu libro de consulta para cada vez que quieras hacer X limpia o X despojo, armonizaciones, etcétera. Entonces, está genial. El libro tiene un costo de solamente $170 pesos si te encuentras, como te digo, en el área mexicana o de $13 dólares en el resto del mundo. Pero el libro es opcional, o sea, puedes tomar el curso y no comprar tu libro o si quieres también ya te llevas tu libro para que no tengas que estar tomando notas. Les recuerdo que el curso lleva su diploma. Sí, vas a salir con un diploma. Esto es un diplomado. Obviamente, tomas tu clase, bla, 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 y al final de tu clase se te entrega tu diploma. Y la verdad, el diploma está hermoso. Por aquí te voy a estar colocando la imagen del diploma. La verdad, me encantó el trabajo que me hizo el diseñador gráfico que contratamos porque la verdad es una persona, como él también es místico y esotérico, entonces se conectó muy bien con las ideas de lo que consiste el curso. Entonces, me encantó cómo quedó. Entonces, obviamente, si tomas el curso aquí en México, te entrego en tu manita tu diploma ya para que tú lo enmarques. Y si es vía Skype o vía Facebook en videollamada, que tú y yo nos vamos a ver qué es como te daría el curso. Si no te encuentras aquí en México, te envío también el libro de forma en mail y también te envío tu diploma en mail ya nada más para que tú lo imprimas y ya lo tengas. Obviamente, el diploma es totalmente gratis. Es dentro del mismo curso. Bueno, ojalá que te animes. La verdad es que le pedí mucho a Dios que nos inspirara para que pudiéramos hacer un curso que verdaderamente, como te digo, fuera sencillo. Pero son remedios muy, muy fáciles, muy económicos, porque también estuve viendo en muchos libros y en muchas revistas, etcétera, que de pronto los remedios que te dan muy poderosos de pronto resulta que tienes que comprar no sé qué vara de no sé qué cosa y carísimo y que con siete nudos o tal incienso que sale en un ojo de la cara con... O sea, cosas verdaderamente descabelladas que aparte de que salen carísimas a lo mejor no las hay en todos los países. Y aparte como que son de dudosa procedencia porque no sabes en realidad qué estás haciendo. Entonces, elegí lo mejor y al mismo tiempo lo más sencillo. Para que desde una persona que nunca ha trabajado con las energías pueda hacer estas magias ahora sí que sin peligro ni temor precisamente de que alguno de estas limpias o todo esto ahora sí que se le revierta y lejos de que mejore su situación, empeore. Y al mismo tiempo que pueda trabajar confiado porque precisamente todo esto es con oraciones, es invocando a Dios, es invocando a los ángeles. Entonces, la verdad, te va a encantar. Anímate a tomarlo. Bueno, espero que te animes. De todo corazón lo hicimos para que precisamente esta información les sirva, les ayude y puedas ayudarte tú y ayudar a todos los que amas y a todos los que te rodean. Les mando un enorme beso. Que Dios me los bendiga. Linda tarde. Bye. Y espero verlos y espero conocerlos muy pronto. Bye.